Daniel, si este video va en tu canal, no es mío. Yo no quiero grabar. Pero tú fuiste quien hiciste todas las compras. Graba tú. Gucci, Chanel. ¿A dónde van mis amores? Ey, niños. ¿Sabe que para los chicas hay pues no hay nada? Daniel está buscando tenis o zapatos para el trabajo porque ya echó a perder. ¿Quién sabe cuántos? Dos pares de zapatos. Agárrate unos negros o... Son para el trabajo. Ay, cierra. Así para que nadie te tire la onda. Daniel, te encontré unos. Ven. Parecen... ¿Listo? Ven, no mames. ¿Sabes para quién? Para mi, papá. Qué bonito, los agarro. Mira estos. Están chidos. ¿Qué te pasa? Mira. Estos no son para el trabajo, son para nomás para mí. ¿Pues qué? ¿No estamos buscando para el trabajo? Otro, también chiquito. ¿Qué te fue? Te creció el pie. Daniel, aquí no, así no. Parece que se me sienta. No, parece que me vas a proponer matrimonio. Ya, lo hice una vez, no pienso cometerle arroz dos veces. ¡Daniel! ¡Ay, Daniel! Y aparte no te pusiste en la rodilla. Me puse atrás de ti. ¡Daniel! Deberíamos de ir donde me propusiste matrimonio y a ver si nos dejan entrar. Bueno, ya pues, no se ven tan mal. Pero para el trabajo, no. No, son para hacer ejercicio. Ejercicio que ni haces. ¿Este vlog va a ser para tu canal o qué? Porque nada más sales tú. Mira, están más chidos estos. No te creas. Nada más me gusta el color de este mejor. ¿Lo necesitas? No. Ok, entonces no. Con eso. Con eso me está en la madre. Miren, estos sí estaban padres. Adidas, tenían Rosita, Leopardo. Que los venga a comprar aquí en el Ross del City Place en Dallas, Texas. No encuentro mi teléfono. Creo que lo deje en el carro. No ando a gusto, pero... ¿Qué, ahí encontraste unos? Esos parecen Kanye. No, 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 no. Ah, no mames, 150 dólares. ¿150? Yeah. ¿150 en el Ross? No manches. Ah, no se la verga. Pero están chidos, ¿eh? Mira, tómale una foto o prende la luz, mira. Con el flash. Oh, ¿cómo sabías? Sí están chidos. Pero el precio no está chido. Aquí están los pañales. Bueno, no pañales. Esto es para que hagan pipí. Los pads de la pipí. Miren, tiene de la marca de Ellen. No sé si ven el programa de ella. Y luego me acabo de dar cuenta que los que me gustan cómo huelen son del que entrena a los perros, el César. Vamos a ver si eso es verdad. Aunque Gucci y Chanel ya están entrenados. Entonces, quiero ver si eso hace que vayan más por el olor. Mira, Daniel, para California. Mejor para mí. Para Coachella. A ver, póntela. No. Además, así. Sí te queda. Oh, se ve chida, mira. Miren, esta la necesita Daniel porque es un salvaje. En la cama. Daniel. Uy, lo hubieran visto. No lo grabé, pero se peleó el día de hoy. Esta me gusta para mí. Si no se la lleva Daniel. ¿Qué tal si el señor ve nuestros vlogs? Si el señor mira los vlogs, a ti te vale. Si el señor pone que me pelee, mira los vlogs, le pide una disculpa. Públicamente. No. Pero cuéntale lo que nos hizo el señor con el que te peleaste. No, no vale la pena. Darle importancia. No vale la pena darle palabras. Ni ha de tenerse redes sociales, Daniel. Pero pues madre que quiere abrir una. Si se meten con nuestros perritos, se meten con Daniel, se transforma. Ese fue el problema. Ya, por eso te transformaste. ¿Por qué todo lo que me gusta para Daniel nunca le gusta a él? Esta me gusta para él porque me encanta el rosa y el negro para él. Mira cómo se ve. ¿Sí? Sí, parece que es una homeless. Daniel. ¿Por qué me grabas a mí si es tu vlog? Ya te dije que era el tuyo, no mío. Miren, aquí vino Daniel a comprar calzones. Ya que tú no usas. Good Chanel. No. Agárrala para tu lonche. Esta mamada. Dani, ¿estás cagando o qué? Ashley está chingando que la grabe. No sé qué pendejadas va a ser. ¿Es algo de Disney? Fai, no se acerca más la cámara. Una, dosis. Espérate, espérate. Dame una pinche una clue. Chanel. Oh, es este, la dama y el vagabundo. No, ¿eso qué tiene que ver con Chanel? Chanel, Chanel. ¿Rey León? Dani, ¿es Chanel o Chanel? Sí. ¿Cómo no vas a saber? Hasta te estás reclamando. Oh, Miki. Ven, está chido, eh. Tu cara, tu cara. Ven. ¿Dónde lo pondrías? Para el rincón de chisme que nunca grabas. Me gusta. Mira, Chanel. Mira, mi amor. Miki. No se lo damos porque lo agarra y se lo empieza a coger. Hey, quédate. Stop. Es 15 dólares. Miki, marretera. Daniel me está diciendo que yo baratera y lo me dice. Ya, vámonos porque estamos gastando. ¿Qué, Daniel? A ver, ponlo atrás de ti. Al lado, para que se mire. Mira, así se va a ver cuando estás grabando. Deberíamos de llenar toda una pared con puros así. Esto es la área donde todos van dejando poquito a poquito lo que no quieren. Mira, ¿por qué no dejaron estos? ¿Por qué dejaron estos tan chidos? Mira de atrás. Y me gustan. Pero están muy grandes. Si no, sí me los llevaría. Aquí está nuestra cena. Esta es mía porque me acabo de poner a dieta. Y Daniel va a aprovechar su último día de poder comer lo que le dé la gana porque también lo voy a poner a dieta junto conmigo. Tú dijiste que te ibas a poner a dieta otra vez. Sí, pero no que tú me pongas a mí. Es más fácil. Es más fácil para ti, para no batallar. Eso es ser feminista. ¿Quién te va de comer? Eso es ser feminista también. No es cierto, Daniel. Vas a comenzar tú con tu feminista y que ni quién sabe qué. Antes era racista, ahora soy feminista. Sufro de tus abusos femeninos que tú quieres tener el poder siempre. Aquí somos iguales, todos somos perros. ¿Sigo aquí? Sí, mi amor. Sí, Chanel, tú también. Bueno, ya vamos en camino a casa. ¿Te vamos a comer en el parqueadero? ¿Por qué? Sí, para disfrutar la salida. Nos podemos subir hasta arriba para tener así como una bella velada en el parqueadero comiendo in and out. Pues en ese caso hay que subirnos al apartamento al lado de la ventana. Estás bien chico, su menina. ¿Qué? Bueno, besarlo el rato. Hey, Gucci, ¿esto no es tuyo? Deféndeme, Gucci. Ok, ya para terminar este video vlog que va a ir en el canal de Daniel. Daniel no quiere salir. Tú haces el haul por mí. Voy a hacer el haul por Daniel porque no quiere, así que vamos a ponerme la cara de Daniel y ya damos de cuenta que yo soy él. ¿Cómo se llama el programa ese que puedes poner? ¿Cómo? Hay un programa que puedes cambiar la cara a las personas. No sé cómo se llame. Ok, les voy a mostrar las cosas que yo compré, bueno, que yo agarré, que no eligió Daniel. Vamos a comenzar con este. Fuimos a buscar un trapeador, pero no había, así que Daniel encontró este. Y nada más es para intentar trapear el apartamento. Esa perra lo bebé. Y aquí está, Daniel dice que lo va a pintar todo negro porque no le gusta cómo se ve. Siguiente cosa que yo compré o elegí fueron estos para echarle lonche a Daniel. Son... Que no quiero que pase. No, espérate, espérate. Nomás lo agarró porque no quiere que pase lo de la lonchera. Del meme que anda de por ahí que la lonchera. Daniel me amenazó en la tienda que se va a ir con la lonchera si no le echaba lonche. Pero ya le he estado echando lonche nada más que anda de exagerado. Y bueno, eso es para eso. Después agarré estos pañales para mis bebés. Bueno, son los pads para que hagan del baño. Yo había agarrado dos, pero Daniel me sacó uno. Sí. Yo no sé... ¿Por qué tanto pinche? Porque después se acaban y se comienzan a mear por donde quiera. Como tu closet. Ahorita el closet de Daniel huele a pura pipí porque... Son tus calzones. Son tus calzones que dan ese pipí. Agarré dos veladoras estas. Que nada más le subieron el precio por esto de madera que... Pero bueno, huele bien rico. Son no huele. Es lo que nos gusta. Otra cosa que agarré... Entonces yo agarré más que tú, Daniel, si es cierto. No es cierto. Ahorita vamos a contar para ver quién agarró más. Bueno, agarré estos. Últimamente a Daniel le gustan mucho las papas naturales en vez de las que ya están congeladas y las haces. Y siempre estoy batallando ahí con el cuchillo. Así que encontré este que viene para la zanahoria, el pepino, las papas, lo que quieran pelar. Aquí están estos dos por uno. Y se sienten bien de buena calidad. Lo último que yo elegí fue este cuadro que está aquí. La verdad no sabemos dónde lo vamos a poner y no queda con nada del apartamento. Bueno, pues ni hemos decorado. Pero le digo a Daniel que puede ser como para su rincón del chisme o para la pared que va a ser de arte. No sé. Vamos a ver dónde lo ponemos. Pero no sé. Bueno, me encantó y a Daniel también le gustó. Así que lo agarramos. Este seguro le va a encantar a mi mamá porque ella ama a Miki y a Minnie. Daniel dijo que era él y yo, si no Chanel y Gucci. ¿Y qué más dijiste? O si no es Miki y Minnie. Ese es mi número, Daniel. Vamos con las cosas de Daniel. Que el tramposo dejó dos cosas en el carro. Compró una... Oh no, eran siete para mí por el trapeador. O sí, esa cosa que compramos. Siete para mí. Vamos a ver aquí lo de Daniel. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por una cosa. Te doy una veladora a ti porque las veladoras eran para los dos y los dos agarramos lo mismo. ¿Te echaste un pedo? No. ¿Te echaste un pedo, Daniel? ¿Se escuchó hasta acá? Es la puerta. ¿Cuál puerta? Ay, no, rechime. No, rechime. Bueno, aquí está la primera cosa que agarró Daniel. Que es para... Ahí sí. Daniel agarró esto para hacerse un pedicure que le da pena ir con las chinitas. De que le hagan un pedicure. Te paga la pinche corona. Ay, Daniel. Siguiente. Agarró calcetines. Agarró unas lu... Daniel, dejaste más cosas en el carro. Compró unos air fresheners para el carro. Una vacuum para también el carro para expirar. Unas flashlights de LED para hacer mecánica. So, ya. Daniel, Daniel compró más. Y por último, agarró este pantalón. Que ya echó a perder todos sus pantalones, Daniel. En el trabajo. Y no encontró los zapatos para el trabajo. Que eso fue lo que fue a buscar. Y después agarró esta camisa. Y no agarró la que me había gustado a mí. Una de palmeras rosas con negro. Y aquí está Chanel. Mi perrita hermosa. Mañana les voy a cortar el pelito. Ahora sí. Les voy a hacer un vlog para mi canal. Donde le están cortando el pelito. Bueno, donde la transformación de Gucci y Shina. A ver si no pierdan suscriptores. Porque te va a salir tu... Daniel, si en este video no salí tanto yo. Y aparte voy a tener tu cara encima. Me lo puedo poner de vez en cuando. Para que se les olvide que soy yo. Daniel, anda de payaso. Anda ocupado. Se va a poner a trapear. Es lo que va a hacer. No puede. Daniel, no se puede porque no está mojado. Ay, Daniel. ¿Se va a tomar la mano más chido? Sí. A ver. ¿Qué? Primero tienes que barrer. El espaleta más chido, ven. Ok, dale, ya. Miren, esto trae para... Porque el otro se les acababa las pilas. Y la Ashley los va a hacer para su vibrador. Ay, Daniel. Bueno, ya despídete. Desde aquí, desde la casa del mandilón de Daniel. No se les olvide comentar, suscribirse, darle like, compartirlo por todo el mundo. Saluto. Pichí. Vida, bye. Te hiciste pipí, Gucci. Bueno, ya. Los dejamos. Les prometo que pronto obligo a Daniel a grabar. Oh, querías grabar un reaccion a mí. Lo que me está pasando. Lo que pasó con nuestros canales de YouTube. Oh, sí, 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 sí. Qué, qué, pendejo. Ay, Daniel. No. No, ya. Cuando te dé ganas de grabar. De rato les digo mi opinión para que vean. Reaccionando al video de Kenia. Los videos de Kenia. Hola, verga, Kenia. Ok, reaccionando al video de tu esposa. Mira, mami, así quedó chido. Yeah, ahora sí. Ese sí funciona. Sí, 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 sí.